El cepillado empieza desde la parte de arriba, abre la boquita, a ver este, están viendo todo. De la parte de arriba en esta forma, para que esta cerda entre en las partes interdentarias y pueda haber un barrido completo, ¿sí? Y los molares en una forma circular, ¿sí? Abre la boquita, esto va a ser tu cepillo. ¿Sí ves? Una forma circular. ¿Sí? De la misma forma va a ser la parte de abajo, los dientes de adelante, de abajo hacia arriba. De la misma forma los molares en la parte posterior. Y algo muy importante, traten de que la pasta no la lleven ustedes al agua. Simplemente pónganle la pasta, no mucho, un poco, que con la misma saliva se va a limpiar. Para que accione mucho mejor el flúor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo más adicional que quieran saber los niños y las madres? Pregunten, pregunten. Hagan preguntas. ¿Qué pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional que yo les pueda contestar en este momento? ¿Alguna inquietud? Ya saben, tres veces al día, la más importante es la noche, porque la noche pueden tomarse tarde. ¿Sí? Pero generalmente se recomienda cada comida. Y hay que evitar mucho dulce después de cada comida. ¿Ya? ¿Puedo segurita? Sí, ahorita les voy a pasar a repartirle a cada uno su recetio. ¿Ya? ¿Ya? A ver, te voy a ir a dejar un vacuno, un vacuno a ver.